La siguiente entrevista es con el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, elegido recientemente. Yolanda comienza la conversación con él. Gracias, Carlos. Efectivamente, un gusto tenerlo con nosotros, doctor Saquicela. Él es especialista en ciencias penales y criminológicas, tiene un diploma superior en derecho profesional penal, especialista en derecho penal y justicia indígena, magíster en derecho penal y criminología, y así podemos seguir realmente ocupando prácticamente todo el tiempo al día con el currículum del doctor. Más bien, vamos a lo que nos trae y nos ocupa hoy. Bienvenido nuevamente. Usted ha ofrecido independencia judicial y acercamiento a la ciudadanía. ¿Hubo alguna vez, doctor, la independencia de la justicia en Ecuador? Según usted, ¿cómo lo va a lograr ahora y cómo se va a acercar a esa ciudadanía? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista y esta oportunidad de dialogar. Yo creo que sería ideal ya no tener que luchar por la independencia judicial. Sería ideal ya no tener que exigir independencia judicial. Pero la verdad es que es una lucha y una exigencia permanente. Y considero que la independencia judicial en nuestra administración, en nuestra gestión, es y debe ser un postulado fundamental. ¿Cómo conseguirlo? Yo creo que, en primer lugar, es importante de que estemos muy claros en las disposiciones de instrumentos internacionales de la Constitución y la ley que garantizan la independencia judicial y que se entienda que no se trata la independencia de un beneficio para los jueces, sino más bien una garantía para los ciudadanos para que se pueda aplicar el derecho. Yo creo que es importante que toda la sociedad pueda comprometerse en ir construyendo una cultura de respeto a la norma jurídica, de sometimiento al ordenamiento jurídico y el respeto de las decisiones judiciales. Cuando esto no sucede, finalmente o a la larga, lo que existe es un perjuicio para los ciudadanos. En la Corte, jueces y juezas que hacemos, la Corte Nacional de Justicia, estamos absolutamente comprometidos con respetar y con hacer respetar la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces del Ecuador. Doctor, con todo respeto, cada vez que hay una renovación en la Corte de Justicia, eso es lo primero que se afirma, porque es obvio, es una aspiración obvia, tener independencia, pero luego vienen estos poderes tácticos, vienen presiones del gobierno, etcétera, que atenazan a los jueces. Por un lado, los jueces que entran para este periodo, ¿comparten? ¿Ustedes han hablado de este tema? ¿Han hablado de blindarse contra este tipo de presiones? Definitivamente sí, cabalmente, entre las compañeras y los compañeros, hubo varios postulantes para la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y en ese ambiente de diálogo, para elegir al nuevo presidente de la Corte, habíamos conversado que uno de los principales aspectos tiene que ser precisamente la independencia judicial. Yo quiero destacar algo en este punto. A mí me parece que uno de los aspectos que preocupaba fundamentalmente como afectación para la independencia judicial es lo que tiene que ver con la declaración por parte de un órgano ajeno a los órganos jurisdiccionales respecto del error inexcusable, la conducta dolosa o la conducta negligente de los funcionarios judiciales. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Vale la pena relevar este aspecto? Cuando esto estaba en manos de un órgano distinto a los propios jueces, podía constituir una suerte de amenaza permanente y de afectación a la independencia judicial. Yo creo que en este aspecto se ha avanzado muy positivamente. Es decir, en este momento ya no es posible que el órgano ajeno a los propios jueces puedan entrar en la independencia judicial, en las decisiones de los jueces, y que por lo tanto se respete mayormente la independencia. De otra parte, también considero como aspecto positivo, recordemos que hace poco tiempo los jueces fuimos evaluados y hoy está claro que un proceso de evaluación no puede de ninguna manera entrar a revisar las decisiones de los jueces, sino que la evaluación tiene más bien como propósito poder mejorar el trabajo de los jueces y de las juezas. Yo creo que la independencia que usted bien dice, bien dice, es algo innegable, de que siempre se ha hablado y que finalmente quizá no se ha conseguido. Pero en este punto vale la pena destacar que no es un asunto solamente de jueces y de juezas, sino los sectores ciudadanos, los demás órganos del Estado y la sociedad en su conjunto, debemos estar conscientes que cada vez que se respeta la independencia judicial, retrocedemos en un Estado democrático y un Estado de derecho. Por lo tanto, yo creo que la sociedad está en todo su derecho de exigir a los jueces y exigir un sistema de justicia correcto, ético, eficiente, pero también debe aportar en respetar la independencia judicial, como digo, hasta la saciedad, no para beneficio de los jueces, sino para el beneficio de la propia ciudadanía. Yo creo que es un proceso complejo. Sí, la sociedad, ¿usted considera que la sociedad reclama permanentemente y por diferentes días? Lo que pasa es que muchas veces todo ese reclamo ha caído en saco roto, no ha habido ninguna respuesta y pareciera que las instituciones con tanto poder como la que usted de este rato dirige, realmente se blindan hacia el interior y no permiten que haya esta conexión con la ciudadanía que usted ofrece, abrirla más bien. Ante una expresión como la del expresidente Rafael Correa, de que voy a meter las manos en la justicia, si esto volviera a pasar con otro presidente, ¿cómo reaccionaría usted? Nosotros vamos a utilizar los mecanismos jurídicos, los mecanismos constitucionales y legales para la defensa de la independencia judicial. Por eso es que yo decía, ahí es cuando me parece que es importante también una suerte, no solamente de trabajo de los judiciales, sino una suerte de compromiso ciudadano. No para tratar de respaldar a las personas en particular, sino para defender la institucionalidad y con ello se logra un beneficio ciudadano con una justicia independiente e imparcial. Como digo, es algo que... ¿Qué diría usted frente a un anuncio así? Voy a meter las manos en la justicia de un presidente de la República. ¿Qué es lo que contestaría en ese tema? Yo considero de que evidentemente se tiene que hacer respetar las normas constitucionales. Yo creo que en el país, desde hace muchos años atrás, lamentablemente han habido algunas experiencias respecto de lo que tiene que ver con una interferencia en la administración de justicia. Eso definitivamente no puede ser posible. Yo creo que paulativamente la sociedad ecuatoriana va, diríamos de alguna manera, madurando en este sentido, vamos entendiendo la importancia que tiene el respetar la institucionalidad y en el respetar, en caso concreto, la independencia judicial. Veo que usted pone mucho de la carga y la responsabilidad en la ciudadanía en lugar de asumirla desde la propia Corte Nacional. Por ejemplo, ¿no existe una posibilidad de depuración permanente en el interior de la Corte solicitar a la Contraloría exámenes especiales y al patrimonio de los jueces? Por ejemplo, hacer seguimiento en este sentido. Yo creo que no existe una mayor carga a la ciudadanía. Lo que existe es necesariamente un trabajo conjunto. Nosotros finalmente somos ciudadanos y como tales funcionarios públicos. No somos otra cosa. Ciudadanos y funcionarios públicos con una enorme responsabilidad frente a la sociedad. Lo que digo es para que esto no sea discursivo o una suerte de falacia. Esto no es un trabajo exclusivo de los jueces. Es de una sociedad y es de un Estado. Y en eso hay que ser muy claros, enfáticos, serios en lo que estamos expresando. El otro que usted manifiesta. Claro que sí. De hecho, cuando hubo la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, es de su conocimiento, señora periodista, que hubo una evaluación en muchísimos aspectos y ámbitos, legitimidad, transparencia, el trabajo cuantitativo, el trabajo cualitativo de los jueces. Yo creo que los jueces del Ecuador debemos estar dispuestos a una evaluación. Debemos estar dispuestos a que, en definitiva, se pueda, como funcionarios públicos, rendir cuentas. Lo que no es posible es que eso sea una suerte de pretexto para interferir en la independencia de los jueces y menos que sea una herramienta para poder quebrantar la institucionalidad del país. Pero, por lo demás, yo creo que en los jueces sí tiene que haber, ahora que ya el error indescusable, el dolo y la diligencia, ya no está en manos del Consejo de la Judicatura, sino en los propios jueces, entonces, los jueces debemos asumir la responsabilidad de no solamente corregir los errores de derecho en nuestras resoluciones, sino cuando corresponda, obviamente, declarar si es que existe el error inexcusable, dolo, o manifiesta la diligencia, naturalmente, de conformidad con el derecho y con un proceso debido. Doctor, realmente, no solamente las presiones vienen de los gobiernos, los estamentos, ¿no? Los oposiciones, también hay poderes fácticos, ¿no? a las cortes de justicia. ¿cuáles son de los más peligrosos? ¿Usted tiene que ver con niveles económicos de la gente, tiene que ver con, no sé, con poderes que nosotros no vemos variar pero que existen en el país y que manejan muchos de los vivos de lo que pasa en el país? Yo lo que creo que, en términos generales, lo que usted ha llamado poderes fácticos, yo creo que, más bien, podemos decir, en términos generales, cuando hay una resolución judicial, y eso es necesario entenderlo, será periodista, cuando hay una resolución judicial, necesariamente la misma da la razón a una persona o a una parte y niega la razón a otra, hay un conforme y hay un inconforme y por esa razón se pueden generar criterios, opiniones y críticas, a veces duras críticas, hasta ahí yo creo que es correcto porque es la libertad de pensamiento y de expresión, pero no necesariamente una resolución judicial de la que hay inconformidad implica un error, implica un acto de corrupción, si es que existe un error por los propios canales e instrumentos jurídicos debe reclamarse y debe declararse y si es que existe incorrecciones o actos de corrupción pues sancionar a como corresponde en derecho, yo creo que por allí a mí me parece que frente a su inquietud por allí va la reflexión lo que se trata es de que finalmente nos sometamos al ordenamiento jurídico si es que hay que reclamar se reclama si es que hay que sancionar se sanciona pero lo contrario hay que respetar el ordenamiento jurídico es la única forma de que exista un auténtico estado de derecho gracias doctor por dejarnos conocer algo de su pensamiento en torno a este tema vamos con Carlos Verdad de Guayaquil gracias a usted que gusto doctor buenos días gracias por atendernos cuando venga a Guayaquil espero que sea presencial tengamos más tiempo podamos interactuar mejor evacuemos una agenda larga pero hemos empezado creo que la nominación honra su carrera creo que usted ha sido de los pocos jueces que se ha distinguido por tener fallos propios errados o no propios ajenos a la presión y a la corrupción ahora usted sostuvo y ya lo ha tratado con Yolanda que la justicia es independiente ¿cómo puede serlo? si su presupuesto depende del estado y ese es un elemento de presión y a veces de coacción y en algunos casos de bloqueo con cualquier motivo la crisis la pandemia lo que sea necesitan para estar a la altura de lo que se les exige entre otras cosas más presupuesto desde para lo administrativo hasta para lo remunerativo ¿ha pensado usted en algún mecanismo ya? sin que sea que cada cual tiene que pagar por una justicia que la constitución dice que es gratuita ¿ha pensado en algún mecanismo para tener cada vez más autonomía en este sentido y que ya no esté en el texto sino que esté en la práctica bienvenido buenos días muchas gracias sirvera gracias por este diálogo y claro acepto con todo gusto la oportunidad de otro momento hacerlo en Guayaquil y de forma presencial poder dialogar me parece que en efecto una preocupación que usted bien lo anota en este diálogo lo que tiene que ver con el presupuesto puede afectar la independencia judicial por eso la independencia está declarada en los instrumentos internacionales y la constitución pero yo decía en su momento es una construcción permanente entre otros aspectos por el que usted bien señala ¿qué es lo que considero? mire en primer lugar en forma breve muchas veces se exige con toda razón eficiencia en el sistema de justicia pero queremos que se sepa que penosamente no contamos con los recursos en muchos casos ni siquiera mínimos o básicos para poder cumplir nuestro trabajo eso incluye a la Corte Nacional de Justicia no quiero asomar como quejoso igual hemos cumplido nuestro trabajo pero claro se podría mejorar mucho más ¿qué es lo que creo? lo que creo es que se debe considerar que cuando menos el presupuesto de la función judicial en lo que se genera con sus propios recursos porque ciertamente la justicia es gratuita de acuerdo a la Constitución pero existen tasas por ejemplo las tasas notariales o lo que ingresa en los centros de mediación y arbitraje y que son importantes recursos cuando menos eso debe haber un compromiso de las autoridades del Estado a que se invierta en la propia función judicial yo creo que es necesario de otra parte ya en términos más generales aunque hay una respuesta muy concreta pero en términos generales es necesario debatir en el país si precisamente puede haber una reforma de orden legal en donde para dotar de mayor autonomía a la función judicial pueda en definitiva tener un manejo presupuestario diferente bien primer punto el segundo señor presidente la fiscal general hizo recién un reclamo no estaba usted en la presidencia diciendo claramente a los jueces que la fiscalía o los fiscales hacían su trabajo algún momento dijo querían cabezas ahí están y lo que hacen los jueces son por distintos mecanismos o a veces subterfugios y en otras cosas ciertamente fallas en el proceso dejarlos libres cuando uno va al consejo de la judicatura nosotros somos un organismo administrativo y disciplinario cuando decían enjuiciar a un juez por un fallo más que equivocado corrupto es otro juez el que lo juzgue es decir están entrepanas chequeándose el uno al otro hoy por ti mañana por mi que se puede hacer desde la presidencia de la corte nacional sin incidir en la inclinación del juez para exigir que haya no solo celeridad sino pulcritud en los fallos nosotros como corte nacional de justicia yo como presidente de la corte nacional en primer lugar un mensaje muy claro a los jueces del país y luego voy a explicar cómo en la práctica vamos a actuar pero un mensaje de que sin lugar a dudas existen muchos jueces por ventaja en el país probos honestos y que cumplen bien su trabajo pero ahora en manos de la propia función jurisdiccional en manos de los jueces se encuentra la posibilidad de declarar un error inexcusable que quiere decir un error tamaño un error grotesco que sería intolerable o dolo o manifiesta negligencia eso hay que declararlo si es que eso existe hay que declararlo en la corte nacional no tiene por qué existir en este sentido un lo que se suele decir un espíritu de cuerpo porque la ciudadanía a la que nos debemos espera que nosotros nos legitimemos con nuestro actuar la ciudadanía a la que nos debemos espera que nosotros tengamos el mejor proceder en ética y desde luego en la aplicación estricta del derecho por lo tanto lo que yo creo es que los jueces debemos reflexionar seriamente de que nunca puede existir sino simplemente la aplicación del derecho ¿qué va a hacer usted para motivar esa reflexión? ¿qué va a hacer para estimular esa reflexión? ¿cuál va a ser su proceso de inducción si se quiere de recorrido por las distintas cortes provinciales en un plazo urgente? ¿ya? con este tipo de de reflexión sí, esa es la palabra porque más no se puede hacer si lo hace más van a creer que está interpretando en uno u otro sentido la exigencia que usted hace sin duda que no pueden interferir en las direcciones judiciales pero si hay dos aspectos concretos que vamos a realizar en primer lugar y esa es una forma de acercarnos a los propios compañeros y compañeras y a la ciudadanía vamos a visitar las diferentes provincias del país pero no solamente con un mensaje sino con algo más y este es el segundo aspecto quiero recordar que el pleno de la Corte Nacional de Justicia a partir de la sentencia de la Corte Constitucional que deja claro que el error inexcusable de dolor y negligencia lo declaran los propios jueces dictó un reglamento y lo importante es que a nivel de todos los jueces del país podamos tener claridad en la interpretación y aplicación de este reglamento y que unifiquemos criterios y se vaya generando jurisprudencia ¿para qué? para que en todo el país los jueces sepamos que los jueces que merecen respeto apoyo no se va a afectar su independencia judicial y nadie les va a perseguir y nosotros vamos a defenderlos pero si es que hay jueces que cometen incorrecciones no va a existir encubrimiento ni espíritu de cuerpo eso es lo que nosotros podemos hacer en manos de los jueces y de las juezas del Ecuador está en legitimarnos si es que existe alguna preocupación de que alguien pueda interferir en el futuro en nuestras manos está estar fortalecidos y legitimados por nuestro trabajo ok señor presidente señor presidente llanto sobre el difunto ok le pongo un caso concreto es una afrenta a la justicia y a jueces probos como usted que el juez Paredes denominado Chucky Seguin siga administrando justicia y siga siendo juez es una afrenta ciertamente es como que yo tuviera una compañera o un entrevistador corrupto en mi mismo espacio más o menos usted cree que le puede dirigir una comunicación diciéndole dadas las circunstancias del cambio y el giro que le quiero dar a la justicia lo invito a usted a no continuar en esas funciones y retomar el ejercicio profesional que le parezca ¿lo haría? yo no podría hacer eso esa no es mi atribución y eso tengo que ser absolutamente claro yo sé que no es atribución yo sé que no es atribución pero usted como opinión ¿le puede mandar una misiva así a un juez así? ¿no le da vergüenza que haya un juez así en la justicia este país? yo debo ser muy claro yo estoy dando justamente una opinión de carácter general para todas y todos los jueces esa es la forma seria esa es la forma objetiva de proceder yo entiendo su posición y como comunicador social muy claro lo entiendo pero yo no puedo sino proceder conforme estoy manifestando pero algo más precisamente lo que debemos de estar claros es que nuestra actuación en una declaratoria de error inexcusable todo lo con negligencia tiene que ser en un caso concreto de lo contrario puede esto confundirse con persecución de acuerdo nosotros no estamos para esa posición ciertamente hay ese riesgo información jurídica y así es como debemos proceder lo entiendo ciertamente hay ese riesgo aunque no estoy de acuerdo desde luego mi visión de la justicia es distinta a la suya que es juez otra señor presidente ha habido problemas históricamente con las extradiciones que tiene que procesar o tramitar tramitar es la cancillería redactar sustentar la corte nacional cuando va a la cancillería la cancillería dice está mal redactado o la cancillería no hace el filtro se lo mandan al país ese país la devuelve porque no en fin es porque no estamos en las páginas amarillas más o menos así la historia en las extradiciones que le toque manejar a la corte nacional bajo su presidencia cómo van a proceder debo comentarle que hace pocos días y recién ya en la presidencia de la corte tuve la oportunidad de dialogar con el doctor Inigo Salvador el procurador general del estado estamos ya en diálogo de forma concreta incluso con oficios los hemos cursado en donde vamos a hacer lo siguiente va a haber una mesa de trabajo con la cancillería la procuraduría general del estado la corte nacional y el ministerio de relaciones exteriores a fin de que precisamente en un trabajo interinstitucional cada quien en sus atribuciones pero en principio en un trabajo interinstitucional identificar lo que podemos llamar como nudos críticos que problemas existen en materia de extradición para que para poder hacer un trabajo más eficiente sin perjuicio de que no es que no se ha trabajado quizá hay muchos casos que no se conocen a través de los medios de comunicación pero si hay muchos casos que se ha logrado la extradición se está trabajando pero ciertamente podemos mejorar el trabajo en una materia que ciertamente es importante porque la idea de la extradición es que en buen romance no quede una decisión judicial en el caso del Ecuador no quede en el papel sino que pueda cumplirse la disposición judicial de modo tal que hay un aspecto puntual del trabajo interinstitucional que vamos a hacerlo inmediatamente porque estamos ya conversando con la autoridad que ha inventado hace un momento usted debe estar al tanto que uno de los finalistas de la segunda vuelta si se ratifican los resultados luego de las impugnaciones que ha hecho Pachacuti ha dicho que ellos van a presionar a los jueces o a la justicia esas son casi textualmente sus palabras para que se declare la inocencia de su líder Rafael Correa que es un perseguido político ¿cómo van a tomar ustedes esa presión cuando se dé? La imparcialidad de los jueces no admite presión alguna los jueces no declaramos inocentes ni culpables por los criterios de las mayorías o de las minorías de los ciudadanos a quienes respetamos como el que más porque son sus derechos de pensamiento opinión y de ejercicio democrático pero los jueces tenemos que simplemente aplicar el derecho de modo tal que nos mantendremos en nuestros postulados de la independencia judicial y de la imparcialidad de los jueces viniera de quien viniera con respeto con altura pero lo haremos con solvencia jurídica aplicar el derecho señor presidente mil gracias por sus precisiones y por sus definiciones las demás cuando pueda estar en Guayaquil y ojalá esto sea pronto claro que sí será un gusto muy buenos días muchas gracias buenos días doctor Iván Saquice de la zona 725 y 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